Hoy decidí que la mejor de mis canciones va dedicada y con honor a las mujeres Y con mis versos ser amigo y confidente, de las que brindan porque algún motivo tiene Este machista es el decir que el agua tiente, es pa' los machos y exclusivo de los hombres Si muchas veces cuando toman las mujeres, es por el hombre que mató sus ilusiones Y es el licor de aquellos males necesarios, de todo ser cuando se enfrenta a los fracasos Por eso es falso que licor es pa' los machos, el trago lo inventaron pa' calmar los desengaños Este machista es el decir que el agua tiente, es pa' los machos y exclusivo de los hombres Si muchas veces cuando toman las mujeres, es por el hombre que mató sus ilusiones Y es el licor de aquellos males necesarios, de todo ser cuando se enfrenta a los fracasos Por eso es falso que licor es pa' los machos, el trago lo inventaron pa' calmar los desengaños